Allá está pasando un búsqueda. No esperé que en el segundo piso pudiésemos tomar buses. Vean esta hermosa vista que tenemos, el sistema de transporte tipo teleférico. Si antes teníamos muchísimas ganas de venir a conocerlo, ahorita tengo mil veces más ganas, o sea, enamoradísimo de Guayaquil con lo poco que conocí. ¡Hola, mi gente! Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. ¡Qué lejos! El día de hoy, como pueden ver, estoy completamente solo, algo extremadamente raro, porque siempre estoy con mi querida y amada Genesis Méndez, nuestro pequeño y hermoso avión, Lian Gael, que como todos saben, es la estrella de este canal, y mi persona, Leonardo Montero. Pero hoy vine únicamente yo, porque tenía que hacer unos trámites aquí en Guayaquil, y pues obviamente no quería desaprovechar la oportunidad de hacer un pequeño vlog sobre mis primeras impresiones acerca de esta gran y hermosa ciudad, y mostrándoles un poquito de lo maravillosa que es. Así que, si quieren seguir descubriendo un poquito más de lo que es Guayaquil, acompáñenme. Y bueno, mi gente, ya oficialmente estamos en Guayaquil. Y como ya les mencioné, esto va a ser un pequeño vlog de mi experiencia, mis primeras impresiones de la ciudad. Una ciudad que desde hace muchísimo, muchísimo rato queremos conocer. Lamentablemente todavía no podemos la familia completa, pero muy pronto lo vamos a hacer. Tengo que mencionar que lo primero que me está impactando, que me está llamando muchísimo la atención, es el terminal. O sea, dos cosas. Uno, el terminal terrestre está al lado del aeropuerto de Guayaquil. Y dos, es un centro comercial y terminal al mismo tiempo. Otra cosa que también me está llamando mucho la atención es la cantidad de gente que hay. O sea, hay muchísimo movimiento y eso que ni siquiera son las 7 de la mañana. Y ustedes dirán, ok, es un terminal, tiene que haber muchísima gente, pero en el terminal de Quito, el principal, el de Quito, no hay este movimiento. Wow, acabo de subir al segundo piso para ver qué hay, o sea, qué tiendas o lo que sea. Y me encuentro con esto, vean. No sé si se logra ver allá, pero en este segundo piso todavía suben los buses para uno tomar un bus, no sé hacia dónde, no sé si hacia otra provincia o la zona urbana, pero wow, no esperé que en el segundo piso pudiésemos tomar buses. Qué increíble. Vean, allá están los buses y esta es la sala de espera. Allá está pasando un bus, vean. Guau, qué loco, jamás me esperé que en el segundo piso pudiésemos agarrar buses también. Qué increíble. Ya en este momento acabamos de salir hacia la zona de los buses urbanos. En el segundo, creo, por lo que estoy viendo, son buses quizás para otras provincias. Y los de la parte de abajo, de afuera, como tal, son los buses de la zona urbana de Guayaquil. Y esto que está aquí es la zona de los buses urbanos. Bueno, ya nos bajamos del bus y en este preciso momento vamos a comenzar a caminar hacia el consulado de Venezuela a hacer lo que vinimos a hacer para ver si nos sobra un poquito de tiempo y conocemos un poquito más la ciudad. Pero guau, esta ciudad se ve que es inmensa, señores. Y hay circunvalaciones muchísimas. Y las calles son grandísimas, como de tres, cuatro carriles. Y se me olvidó mencionarles. La compañera es mi suegra porque ella también viene a tramitar, no vine solo. Por fin logré salir de estas cosas, señores. Dios mío, no lo puedo creer. Desde las 7 y 40 aproximadamente estoy aquí, en el consulado de Venezuela. Y ahorita 4 pm es que estoy saliendo. Voy a ver, voy a buscar en el mapa a ver qué puedo conocer antes de irme, pero algo tengo que conocer. Ya nos montamos en un taxi. Vamos a ir hacia el malecón, que sabemos que es algo muy icónico de aquí. Y por el poco tiempo que nos queda, esa pelación que tomamos, así que ya le vamos a mostrar. Y déjenme decirles, yo tenía muchísimo tiempo que no sentía la sensación de montarse en un carro y que tenga aire acondicionado y uno siente esa... Ay, ese alivio. A pesar de que no hay tanto calor, pensé que iba a ser mucho más caliente. No sé si es que el día estaba como que nublado en general, pero no está tan caliente como yo me lo esperaba. Estos edificios son de la Fuerza Armada. O sea, allí solo vive personal de la Fuerza Armada, no entran civiles. Y finalmente llegamos al malecón, señores. El taxista fue una persona increíble. O sea, nos estuvo dando como una especie de tour cortico ahí. Mientras nos hacía la carrera hasta el malecón y nos explicó muchísimas cosas que se los voy a estar explicando. Mientras vamos recorriendo el malecón 2000 de Guayaquil. Vean lo que tenemos a nuestra espalda. Dios mío, necesito venir para acá con mi familia y conocer esto al máximo. Guayaquil me está encantando. Y bueno, mi gente, aquí estamos entrando en esta zona que es un parque de diversiones. Ya entramos en el parque de diversiones. Hay ciertas atracciones, tanto para pequeños como para adultos. Y está la perla que ya se las vamos a mostrar ahorita. Vamos a averiguar cómo son los precios, cómo funcionan y se los mostramos. Pero antes, vean esta hermosa vista que tenemos. El sistema de transporte tipo teleférico que tiene como nombre Eco Vida. Y esa linda vista hacia allá. O sea, está bastante lindo esto. Y aparte en esta partecita de acá tenemos unos banquitos como para disfrutar del fresquito. Porque o sea, el clima está delicioso. O sea, no hay mucho calor y hay una brisita que relaja muchísimo. Y vean, esto es lo que yo les digo de los banquitos, vean. Y la brisita que sopla está, uff, deliciosa señores. Me encanta. Ok, estoy extrañando mucho a Lian porque vean esto. Puros juegos para Lian. Definitivamente tengo que venir con Lian para acá. Y aquí al fondo tenemos la perla, señores. Vean, eso es inmensa, es altísima. Y les cuento. La entrada hacia la perla de lunes a jueves es de 3.50. Y de viernes a domingo, 5 dolaritos y los feriados también. Y adicional a eso, entran 4 personas por cabina, incluido un bebé. Y el recorrido dura aproximadamente unos 12, 13 minutos, me indican. Creo que tiene buen precio para vivir la experiencia, no está nada más. Aquí en el inicio del Malecon 2000 podemos encontrarnos con una estación del Aerovía. La entrada al parque de diversión que ya les mencioné y les mostré. Y adicional, tenemos en esta partecita de abajo varios locales de comida para comer y disfrutar, como ya he mencionado, de una bonita vista. Y probablemente una muy rica comida guayaquilena. Y a partir de aquí vamos a comenzar el recorrido hacia el Malecon. Y señores, para allá está algo que quiero conocer muchísimo. Este edificio que está por acá y el Cerro Las Peñas. Vean, acá está. Esto es muy icónico de acá, de Guayaquil. Pero bueno, no vamos a hacer eso hoy por obvias razones. Aparte vine solo, quiero conocerlo y compartirlo con todos ustedes, con mi familia, con Lian y Génesis. Así que lo vamos a dejar para después. Estos son están al lado del Malecon como tal y es como una especie de jardín botánico. Por allá tienen un puentecito, o sea, se puede caminar muchísimo más para allá como pueden ver. Aquí nos encontramos con esto, que son paseos en lanchas. Por aquí bajamos, oigan. No sé, bueno, ahí hay unas lanchas pequeñitas y también está la grande. Me imagino que en ambas se puede dar el paseo. Esto sigue siendo parte como de la especie de parque botánico, no sé, algo distinto al Malecon que está a un costado. Este lugar para comer está espectacular, hermosísimo. Y de paso tenemos esto para disfrutar con nuestro hijo. Y bueno, mi gente, hasta aquí, hasta esta parte del Malecón vamos a llegar. No vamos a seguir caminando hacia allá. Este lugar se ve que es larguísimo, pero como ya lo saben, por bastante tiempo tenemos que volver a Quito. Y este va a ser el pequeño recorrido que le vamos a dar por el Malecón. A pesar de lo poco que recorrimos el Malecón y lo poco que vimos por la ciudad, pues cabe recalcar que el taxista nos dio un buen recorrido y nos estuvo comentando acerca de muchísimas cosas que hay que conocer sí o sí aquí, que valen la pena. Y déjenme decirles algo, si antes tenía muchísimas ganas de venir a conocerlo, ahorita tengo mil veces más ganas. O sea, he quedado encantado con lo poco que he visto y definitivamente estoy loco por volver con mi familia y conocer al máximo esta linda ciudad que de verdad está hermosa, está súper activa. Quito es la capital del país como tal, pero esta es la capital comercial y definitivamente se nota, se nota en la cantidad de gente, en su movimiento, en sus estructuras, en las calles, el tamaño. O sea, espectacular. Enamoradísimo de Guayaquil con lo poco que conocí. Antes de despedir este video también quiero mostrarles unas cositas que grabé cuando venía en el taxi y es que el taxista nos mostró lugares espectaculares e interesantísimos de la ciudad de Guayaquil. Lugares como la primera iglesia de Guayaquil que se construyó en 1541, por ahí, por esos años está, al igual que la primera cárcel, todo está de pie y está cerquitica en la misma zona. Él nos los mostró y wow, son cosas muy interesantes adicionales a esos cerros como este que está aquí, que es el de las peñas, que es muy popular, muy famoso y otros cerros también y muchas otras cosas más nos mencionó que definitivamente tenemos que venir a conocer pronto. Estoy loco por volver en familia y disfrutar de esta ciudad con mi chiquilín y mi hermosa que están esperándome en la casa, ansiosos de poder venir pronto para acá. Y bueno mi gente, ya con esto hemos llegado al final de este video. Solo puedo decir que me ha encantado la experiencia, pero volver pronto a Guayaquil con mi familia y conocer esta ciudad al máximo. Obviamente antes de hacerlo vamos a estar publicando en nuestra comunidad y en nuestras redes sociales para que ustedes nos den su herencia. Así que no olviden seguirnos, les vamos a dar las redes por aquí. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden darle like, suscribirse y dejar su lindo comentario que nos encanta leerlos. Así que nos fuimos.